¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a vivir como me salva del coño No seguiré a otros que siguen a otros Es cumpliré a los de arriba del nodo Lo especialé también a todos los otros Hay que guardar las formas 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 Tu bendición no es para mí No creo en tus putas normas Nadie nos tiene que decir ¿Qué tengo que hacer ahora? Sin límites quise vivir No hay que guardar las formas Y lo que tengas que decir Se joda a quien se joda Voy a vivir como me salva del coño No seguiré a otros que siguen a otros Es cumpliré a los de arriba del todo Despreciaré también a todos los otros Hay que guardar las formas 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 Gracias.